Baja California cuenta con dos grandes urbes que sufren constantemente la baja calidad del aire y por tal motivo son monitoreadas enérgicamente. Se tratan de Tijuana y Mexicali, que cuentan con distintos dispositivos que tienen como finalidad medir la calidad del aire que respiran sus habitantes. A pesar de estar en medio de estas dos ciudades, Tecate parece no tener ese problema, al grado de que no ha sido necesaria la implementación de un aparato que mida estos niveles. Sin embargo, de acuerdo con el director de Protección al Ambiente, Omar Blancarte Aragón, su dependencia buscará que en esta administración se implemente un dispositivo a fin de conocer la calidad del aire en Tecate y prevenir su contaminación. Que yo sepa por este momento, creo que no. A lo mejor nos vamos integrando, a lo mejor tendría que preguntarlo al comentarlo, por ahí creo que ahorita no tenemos para menos, pero se va a tener lo que estamos buscando que se tenga para tener la calidad del aire y estar midiendo esto y tomar las acciones preventivas. Nosotros tenemos la ventaja que podemos prevenir. Ahorita ya Mexicali está en cuestión de corregir por la problemática que tiene. Blancarte también mencionó que en aras de la prevención, su dirección se encuentra revisando que los comercios que emiten gran cantidad de gases y humo tengan filtros necesarios a fin de que no contaminen, desde restaurantes hasta fábricas. Está revisando, nosotros ya ahorita traemos un plan con mi gente, que son los inspectores, para ir a revisar y estar revisando independientemente. De repente como dirección estamos acostumbrados a recibir una denuncia y tomar la acción. Nosotros ya estamos haciendo bitácoras de visitas con el tacto claro a la ciudadanía. No queremos ni que se vayan los empresarios, ni que la gente no tenga negocio, nada más que cumpla con las características para no contaminar. Otra de las medidas preventivas impulsadas por la Dirección de Protección al Ambiente es la de unirse al Comité Núcleo ProAire conformado por Semarnat, el cual busca mejorar el aire que se respira en el Estado. Bueno, por el momento ahorita acabamos de integrarnos en el Comité Núcleo por parte del delegado de Semarnat, nos invitó en el cual ese comité es de ahorita al 2016 empezar a tomar las acciones correspondientes a prevenir cuestiones de aire y más en Tecate. En Tecate nosotros no tenemos un problema de aire, pero vamos a empezar a medirlos, es lo que se busca al integrarnos en este comité. Mexicali nos explicaba que tienen alrededor de 400 muertes de niños por temas de calidad de aire, ahí sí hay una medición donde lo están mediriendo, en Tijuana hablan alrededor de 80, pero son números que yo escuché en la junta que tuvimos en la primera integración dentro del comité. Para California Medios, con edición de Abril Serratos, Javier Cruz.